¡Suscríbete al canal! Los meses del año tienen un no sé qué de goce, porque es ir ya terminando un año, es adentrarnos ya como a ese fin y a esa Navidad y a todas aquellas festividades. Por eso que este mes de septiembre nos traiga la oportunidad de vivir un nuevo mes mejor que el anterior. Y para ello, qué mejor que escuchar este programático evangelio de hoy, del evangelio de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 1 a 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron vasijas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba en llegar, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el Esposo, salgan al encuentro. Entonces, se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, pues se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Por lo tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate bien, unas bodas, una casa, donde están esperando precisamente que llegue entonces el Esposo para que así pueda llevarse hasta su totalidad la boda, la nupcia. Pero resulta que unas de aquellas que esperaban, doncellas, habían traído aceite suficiente, las otras no. ¿Y qué pasa al final? Que llega el Esposo, entra, la puerta se cierra y por mucho que toquen aquellas que llegaron tarde, no encuentran entrada, no pudieron entrar a las bodas. Fíjate que esto tiene una gran aplicación para nuestra existencia. Porque es que tú y yo estamos invitados a las bodas del Cordero. Lo dice el Apocalipsis, ¿verdad? Estamos invitados a las bodas del Cordero, cuya finalización es la muerte cuando entramos al cielo Dios mediante. Pero, fíjate, hay quien puede entrar y hay quien no puede entrar. Quien no tiene la lámpara encendida, es decir, su fe, su amor, encuentra que la puerta está cerrada. Todo ello es realidad. Para que pensemos entonces cómo estamos llenando nuestro corazón de fe, de luz, de alegría, o si por el contrario estamos ausentes a todo lo que pueda realizarse. No nos importa creer o no creer. Y no nos importa caminar buscando la puerta abierta para entrar a tiempo. Pero hay un último detalle que no debemos callar y es, ¿qué hubiera pasado? Piénsalo bien, ¿qué hubiera pasado si aquellas mujeres que tenían aceite le hubieran participado a las otras que no tenían? ¿Cuál hubiera sido el resultado? Pues habían entrado todas, porque había llegado el esposo y había encontrado que todas tenían sus lámparas encendidas. Habían entrado. ¿Acaso alguna persona no irá a perder la entrada al reino de los cielos porque tú no le participas el aceite de tu fe, de tu amor? ¿Cuántas personas esperan que tú les comuniques un poco la palabra, que les comuniques un poco el afecto, la verdad, para que tengan encendida la lámpara de la fe, de la esperanza y del amor, y todos juntos podamos entrar al banquete del reino de los cielos? Pronto, pronto, pensemoslo. Si alguien te falta por encender la lámpara con tu propio aceite, tu propia fe, hagámoslo pronto, para que juntos entremos al reino de Dios. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.